Y arrancamos nuevo mes de febrero y como siempre a principios de mes nos desplazamos a Monterrubio Villegas para conocer las ofertas de este mes. Estamos con Miguel Ángel, muy buenas. Hola, buenas a todos. Bueno, comenzamos nueve meses de este 2021 y ¿por qué apostamos este mes? Pues nosotros somos muy pesados con el tema de la colchonería. Tenemos buena exposición y buenos productos y la gente está encantada con ello. Entonces siempre damos un poco de ánimos para que la gente renueve colchones porque hay gente que les tiene con muchísimos años y no hay dinero mejor invertido. Es uno de los dineros mejores invertidos en un buen colchón, sobre todo cuando ya tiene años el que tienes, porque inviertes en salud y porque sale más barato comprarte un colchón y más satisfactorio que gastártelo en un fisio. Encima ahora que pasamos muchísimo más tiempo en casa hay que apostar por un buen descanso, ¿no? Claro, sí, sí. La verdad que ahora que la gente también, pues eso, vive mucho más en casa que antes, no sale mucho, pues quieras o no, los colchones tienen más trote y los peques saltan, también hacen judiadas. Entonces, bueno, pues oye, queremos animar a que la gente renueve y sobre todo ponga colchones de gama alta, que no quiere decir que sean colchones carísimos, no tiene por qué, pero colchones buenos. No puedes poner colchón muy sencillito porque en poco tiempo empiezan a darse de sí, en poco tiempo pierden propiedades, entonces hay que poner colchones buenos, ahí es donde hay que echar el resto en la casa. Hemos hablado muchas veces de las marcas que tenéis aquí, siempre gama alta en cuanto a componentes, lo que pasa que para algunos quizás no son marcas muy conocidas porque apuestan más por buenas calidades que quizás por darse publicidad. Claro, ese es uno de los handicaps que tenemos, nosotros hemos ido cambiando, la verdad que no muchas, pero llevamos 20 años ya con la tienda abierta, que no es moco de pavo, y hemos ido cambiando poco a poco de marcas de colchonería, es decir, normalmente te centras en una marca, pues para trabajarla a gusto, para conocer bien el producto y no trabajamos demasiadas marcas a la vez, trabajamos una o dos, entonces hemos ido cambiándolas y cada marca por la que hemos ido cambiando hemos ido a una marca superior, siempre apostando por marcas que mejoren la calidad que la anterior, y ahora trabajamos con dos, son nacionales, se fabrican en Murcia, una se llama Caribbean Descanso, que es el colchón que tenemos aquí, y otra se llama Esencia Dormire, eso a la gente no les suena de nada, ¿por qué? Porque a la gente quitando las tres conocidas, dos o tres conocidas, ninguna marca les suena, pero nosotros estamos convencidos de que es una marca top, que no tiene que envidiar a muchas marcas conocidas, incluso estamos seguros que muchas cosas les superan, y bueno, pues queremos defender nuestro producto, con Caribbean tenemos una estadística demoledora, llevamos vendiendo Caribbean unos 5 o 6 años, habremos sacado, yo que sé, igual más de 600 colchones, y te puedo asegurar que ni una sola incidencia con ni un solo cliente, ni un solo colchón cambiado, que echa la tela, de todos los colchones que hemos entregado, todo el mundo está encantado con él, y nadie ha puesto ninguna incidencia, o sea que estamos al cien por cien convencidos de que es una apuesta buena, y que lo defendemos con toda la confianza del mundo. También como podemos ver cada vez, como con las televisiones, cada vez formatos más grandes, ¿no? Sí, eso es. Como la gente en su casa cada vez pide colchones más grandes, lo que dices, como la tele, la gente a todo el mundo, o a la mayoría le preguntas, ¿cómo quieres la tele? La más grande posible. ¿Cómo te gusta la cama? Lo más grande que entre la habitación. Pues ya en la exposición traemos colchones de metro ochenta. ¿Por qué? Porque mucha gente ya lo compra, incluso dos metros, pero bueno, un ochenta para que se hagan idea de lo que ocupa, que vean también los canapés de un ochenta, y bueno, es una manera de ver de que además el colchón luce más, porque ves un pedazo de colchón terrible. Háblanos un poco concretamente de este colchón. Vale, este es dentro del mundo de núcleo, núcleo llamamos cuando no llevan muelles, de la marca Caribbean, este es el tope de gama que tienen. Lleva las mejores densidades de HR, que es el núcleo del colchón, y luego lleva toda la capa superior de viscoelástica y refuerzos laterales, aparte de telas de alta calidad, de algodón cien por cien, que se llevan muy bien con la piel, y bueno, pues la verdad que son colchones que sobre todo se adaptan muy bien al cuerpo, llevan materiales para combatir el calor, y nosotros los clientes que duermen en estos colchones, pues ya te digo, están encantados, y más en este que es el tope de gama de la fábrica. Bueno Miguel Ángel, ¿te parece que sigamos conociendo colchones? Sí, vemos alguno más, está claro, venga. Ahora estamos viendo uno de los topes de gama, pero de la marca Esencia, ¿no? Eso es, este es el otro proveedor que tenemos, que tenemos aquí un ambiente hecho exclusivamente con marca Esencia Dormire, y Esencia Dormire está especializado sobre todo en muelles, en colchones con muelles embolsados, no son muelles como los de antes, sigue habiendo muelles como los de antes, pero se han quedado destinados sobre todo a colchones de gama económica, Esencia es especialista en colchones con muelles embolsados, y hace muy buenos colchones en muelles embolsados, entonces este es uno del catálogo, tiene dos catálogos, este es el catálogo más exclusivo que tiene, que le llama catálogo hotel, porque bueno, pues está inspirado un poco en hoteles de gama alta, hoteles de estos de alto standing, que aparecen en las películas y demás, entonces son colchones que están hechos todos a mano, artesanalmente, y cuidando los mejores materiales que tienen, entonces este que estáis viendo aquí, la parte de abajo es la zona de muelle embolsado, que lleva muelles chiquititos, y lleva como una especie de topper diferenciado, esta parte de aquí arriba lleva mini muelles y viscoelástica, y bueno, pues viene muy bien hecho, cosidito, todo este tipo de chupones que lleva, esto es para que la tela no haga arrugas, y para que sea más agradable luego con el cuerpo, cuando duermes. ¿Y por qué estás como separado en dos partes? Pues bueno, esto al final es un detalle estético, realmente en el otro modelo que tenemos al lado, el fabricante lo ha unido todo, pero aquí realmente lo está haciendo exclusivamente para que se vea que la parte de arriba es la, digamos, la adaptable, y la parte de abajo es la de muelles, podría haber ido todo en un bloque, pero el fabricante yo creo que lo hace un poco por darle más presencia al colchón, porque el colchón realmente, este tipo de cosas no lo ves luego, porque pones la manta, pones la ropa de cama y no lo llegas a ver, pero claro, el día que vienes a comprarlo se nota, entonces los fabricantes cuidan mucho las telas, la presencia del colchón, aunque es algo que luego no aporta mucho más valor, pero claro, el día que alguien viene a comprar un colchón, tú no puedes comprar un colchón gama alta con una tela que igual esté pasada de moda, o con unas costuras que no estén al día, porque eso parece que no, pero son señales ocultas que todos notamos, aunque no, aunque no seas profesional del colchón, pero tú vas a verlo y hay mensajes subliminales que te está mandando el producto, entonces el fabricante necesita cuidarlo mucho, a pesar de que luego duermes y está todo tapadito. También podemos ver lo que es el despiece de lo que es los componentes que dan ese mayor descanso, ¿no? Claro, esto ayuda mucho a la gente y sobre todo pues da tranquilidad, porque claro, los colchones todos van cerraditos, nosotros nos liamos a contar el rollo y poder ver un poco todo lo que lleva, tocarlo y ver un poco la chicha que lleva, pues yo creo que a todo el mundo le tranquiliza un poco, por lo menos le da un poco más de confianza, porque estás viendo que bueno, pues lo que estás pagando lleva un montón de cosas, lleva un montón de materiales y bueno, pues es un poco verle las tripas al colchón, que esto sobre todo en colchones de gama alta, los fabricantes lo hacen mucho, cuando son colchones de gama más bajita, eso no se suele hacer, porque digamos que hay que esconderlo más, pero claro, colchones de este tipo, que tienen un montón de capas, un montón de materiales, distintas densidades, pues el fabricante también es el primero que quiere lucirlo, porque está muy bien. Bueno Miguel Ángel, te parece que ahora veamos al gran acompañante de estos colchones, ¿no? Sí, hemos incorporado un fabricante nuevo de canapés, pues lo mismo que con los colchones, nosotros trabajamos con uno o dos fabricantes de canapés y siempre cuando cambiamos un fabricante nuevo, procuramos hacerlo mejorando un poco las características del anterior, sobre todo nos mueve, pues eso, interés de dar mejor calidad al cliente final, porque al final, nosotros siempre lo comentamos a los clientes, esto dura muchísimos años, pero muchos, hay gente que lo estira burradas, entonces de nada nos sirve venderlo y que a la vuelta de un año o dos años, pues aquello empieza a dar problemas, viene a la tienda, no es agradable ni para el cliente, ni cómodo para nosotros, nosotros lo que queremos es que la gente lo compre, lo disfrute en su casa, muchos años y cuando venga otra vez es porque lo quiere renovar. Entonces aquí hemos puesto un fabricante nuevo de canapé, os lo abro para que lo veas, vale, es un canapé de precio medio, es decir, no es un fabricante muy alto de precio, pero en cambio mete calidades muy buenas, es un fabricante que acaba de nacer, pero no ha partido de cero, era un fabricante que hacía muebles y ahora se ha puesto a hacer canapés y lo hace muy bien y a un precio muy contenido, luego hay mucha gama de colores también como en todos y bueno, estamos apostando fuerte ahora por este fabricante de canapés. Porque eso es la gran estrella, la gran acompañante de estos colchones que tiene que tener también una base donde apoyarse porque no vale cualquier base, las míticas bases quizás de láminas y tal perjudican a estos colchones, ¿no? Bueno, no es que lo perjudiquen como tal, lo que pasa es que un colchón de estos se merece por lo menos una buena base tapizada, ¿por qué? Porque son colchones de gama muy alta, los somieres están destinados pues a colchones más gama baja y gama media, además los somieres queda el hierro a la vista, entonces colchones de este nivel pues es aconsejable poner una buena base tapizada que puede ir independiente o mucho mejor con un canapé en el cual aprovechas el hueco que hay abajo, como pasa aquí. Bueno, nos quedamos con el consejo, ¿te parece que sigamos viendo la exposición? Vemos otro más, venga, vale, de acuerdo. Aquí vemos otra grande estrella, una gama media de la marca Caribbean, ¿no? Eso es, sí, este colchón que tenemos aquí es un colchón gama media, nosotros intentamos sobre todo en el expositor no tenemos colchones bajos ni que vayan a dar problemas porque hay cosas muy sencillitas en el mercado que el misterio es que básicamente un colchón de estos de núcleo pues se compone del núcleo que suele ser espuma de alta densidad, HR, y distintas capas viscoelásticas. Pues bueno, los colchones muy bajos de gama lo que hacen es que te ponen casi todo de espuma y mínimo de visco, incluso hay veces que nada de visco. ¿Qué ocurre? Dormir sobre espuma es lo peor que hay. ¿Por qué? Pues porque al final da mucho calor, te sientes como muy espeso encima del colchón, no te mueves bien, entonces bueno, este colchón es un colchón gama media para gente que no se quiera gastar demasiado dinero, pero dormir a gusto y con calidades, pues bueno, sería este modelo. Entonces los primeros que hemos enseñado son un gama alta y esto pues un poco más sencillito. También en las diferentes medidas que hemos visto, ¿no? Sí, sí, esto te lo fabrican como si quieres un 80 o 2 metros, se fabrica en todas las medidas. Y otra cosa que se me olvida comentar, la marca Caribbean da un servicio terrible, es decir, tú pides una media rara especial, aunque sea de 2 metros por 2 metros, y en 2-3 días lo tenemos aquí en la tienda para poderlo entregar. O sea, que tiene un servicio muy bueno desde que lo pide el cliente hasta que lo tenemos en tienda. También un incentivo que conocemos este mes, que es una de vuestras grandes ofertas, es que acompañando este colchón, el canapé que podemos ver aquí, ¿no? Sí, eso es. En el mes de febrero volvemos a editar nuestra promoción estrella, que es comprando el colchón un canapé de regalo. Vamos a decir las cosas como son, no podemos regalarlo con cualquier tipo de colchón. Lo regalamos con colchones medio o medio alto. ¿Por qué? Porque el canapé en 1,50 está valorado en unos 350 euros, entonces, claro, es un canapé que no permite regalarlo con colchones muy sencillitos. Pero bueno, es un incentivo para la gente para que se compre un buen colchón y nosotros nos encargamos de poner el canapé. De esa manera, el dinero que ellos invierten es en el colchón, y así pueden coger un colchón gama superior y el canapé le va por nuestra cuenta. Entonces, bueno, la verdad que tiene muy buena aceptación. La hemos repetido ya unas cuantas veces, porque siempre que la hacemos, pues mucha gente viene con este reclamo y es una buena oferta. Y bueno, pues sería este, concretamente el canapé que se regala es este modelo de canapé, el que tenemos aquí, lo voy a abrir. Con gran capacidad, como podemos ver. Sí, lleva una base tapizada que es muy firme, que vale para cualquier tipo de colchón, y luego la estructura, que lleva un tablero ya bastante grueso de sección, lo puedes pedir la caja en cualquiera de todos estos colores que tienes aquí. Entonces, lo que regalamos es el mismo canapé de la misma manera que compres el colchón. Compras el colchón de 1,35, pues te llevamos el canapé de 1,35, de 1,50, pues lo mismo. Y bueno, pues es un complemento ideal. La verdad que mucha gente hoy día compra canapés, pues bueno, nosotros en este caso durante el mes de febrero, con la excusa del mes del amor, pues intentamos ayudar a la gente a que estrene o a que renueve su conjunto de descanso. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por explicarnos, pero lo mejor que pueden hacer nuestros espectadores es que se pasen por aquí, por la nave roja de Fuente Espina, y que vean toda la variedad de colchones que ofrece Monterrubio Villegas. Otra vez, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Y vosotros, ya sabéis, pásense por la nave roja de Fuente Espina. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!